Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video a través de mi canal de YouTube llamado Hinchabohemio. Hoy me encuentro acá en la ciudad de Lima, Perú. Vamos a realizar un recorrido en el transporte urbano de la ciudad. Ya les mostré el metropolitano, ya les mostré el metro, ahora les voy a mostrar las micros, los buses de recorrido urbano. Vamos a iniciar el recorrido en la avenida Juan Pardo de Cela con la avenida Arequipa. Desde acá vamos a ir hasta el puerto del Callao, en la parte norponiente extrema, norponiente de lo que es Lima. Así que vamos a esperar la micro, que esta no es, vamos a esperar el bus, quizás una combi, no sé. Ahí vamos a ver cuál de estos recorridos se dirige hacia lo que es el Callao. Este va a Comas, así que no nos sirve. Viene de Ate, la parte alta de Lima, y va a Comas por Ugarte, Salaberry y toda la avenida Canadá. Ya, esta es la continuidad de la avenida Canadá. La avenida Canadá es otra arteria que baja desde la zona alta de Lima. Bueno, ya hemos entonces ascendido a la combi, son buses más pequeños que nos van a trasladar entonces hacia la punta. Es un recorrido largo, extenso, vamos a recorrer gran parte de la ciudad de Lima y desde acá de lo que es la avenida Arequipa. Así que vamos a iniciar entonces esta aventura hacia el puerto del Callao. Estamos ahora en la avenida Cela con Arenales, la avenida Arenales. Otra arteria también. Aquí en Lima hay muchas arterias que van desde la parte alta hasta la parte costera. Y de manera perpendicular, arterias que van de norte a sur, ¿ya? Una es la avenida Arequipa, otra es la avenida Arenales. Y esta es la avenida Arenales, entonces con la continuidad de lo que es la avenida Canadá. Acá en el distrito de Lince. Distrito de Lince. Bueno, continuamos por la avenida Cela. Hace poco hubo elecciones municipales acá en Lima. O sea, en todo el Perú, ¿ya? Y seguimos, ahora estamos en la avenida General César Canemaro, ¿verdad? Esa es la avenida en la cual estamos transitando en este momento. Harto restaurante como gran parte de las esquinas de acá de Lima. Y bueno, vamos a ir hacia la zona del Callao. Bueno, estamos ahora por la avenida San Felipe. Con Jirón Sánchez Cerro, perdón. Jirón Sánchez Cerro. Es donde estamos ahora, mire, tiene un bonito bandejón. Estamos en el distrito de Jesús María, en este momento. Transitando hacia la parte poniente de Lima. Al parecer el bus no va a llegar hasta el Callao. Al parecer. Ahí nos comentaba que tuve un problema con el alcalde del Callao. Entonces, por eso no están llegando a la zona de la punta. Que es el extremo del Callao, de la costa del Callao. Bueno, ahí vemos hartos edificios. La verdad es que las inmobiliarias aquí están haciendo lo suyo. Y farmacias también, hartas farmacias. Y fomentando también el reciclaje. En el distrito, insisto, de Jesús María. Donde nos encontramos en este momento. Seguimos por la avenida San Felipe. Ya pasamos calle Estados Unidos. Está bastante bonito este distrito, déjenme decirles. Bastante bonito. Aquí hay en Nambahá, que es como algo de, obviamente de Japón. No sé qué será, de Nambahá, no sé. Y aquí seguimos transitando hacia la zona costera. Por este muy bonito distrito, ¿ah? Distrito de Jesús María. Las calles iluminadas con faroles. Claro, no, sí, la fregada. Bueno, estamos ahora en la avenida Brasil. Colegio Newton, me parece. Que es el que está aquí en la esquina. Y ahora estamos aquí en la avenida. Es una avenida bien amplia, bien ancha. La avenida Brasil, acá. Yendo hacia la parte, como les digo siempre en todo este video. A la zona de la costa, ¿ah? Como yo no soy un buen conocedor, así que no sé mucho lo histórico también de los lugares. Pero sí, el avance inmobiliario continúa. Y esta es una, este es un troncal casi. Es una avenida troncal. Dividido para autos y divididos para buses. La avenida Brasil. Así que continuamos. Es un largo recorrido que nos espera. Esperamos, va a que la redundancia llegara hasta el Callao. Porque como tuvieron un problema, no sé si llegaremos hasta allá. Pero haremos el esfuerzo. Muy bien, vamos ahora por la avenida Manuel Cipriano. Ya. Es una avenida un poco más pequeña con respecto a las que veníamos transitando. Este es el distrito, si no me equivoco, del Pueblo Libre. Ahí está. Vestigios de las últimas elecciones. Acá el lema. En el distrito de Pueblo Libre. Mira, estos departamentos son prácticamente nuevos. Todavía ni siquiera están habitados. Hacia acá está creciendo un negocio inmobiliario. Estamos ahora en la avenida Precursores. La avenida Precursores. Seguimos en el distrito, me parece, de San Miguel. Pero aquí hay un parque muy bonito. Y recientemente pasamos por el parque de la imaginación. Pero estaba a nuestra derecha. La verdad, gigante. Un estacionamiento gigante. Un gran área verde. Ahí está. Un gran área verde. Bueno, continuamos. Ahí tiene su ciclovía. Continuamos entonces hacia el... Lo más cerca que podamos llegar, hacia El Callao. Hay una parroquia, San Miguel Arcángel. Muy bien, avanzamos ahora hacia el sur, por la avenida Los Insurgentes. Estamos ya en el... La zona del Callao. Que es la zona portuaria donde está el aeropuerto. Tiene estos dos servicios como parte de esta calle. Y obviamente el turismo también. Y todo lo relacionado al mar. La marina se encuentra en estos lugares. Así que ahora estamos en la avenida Los Insurgentes. Hacia la avenida... La avenida La Costa. Que no se llama así. La calle que va por San Costa. Ahí está. Municipalidad entonces de San Miguel. Y hacia este costado, hacia la derecha, está... El Callao. Estaba recién el límite. Y La Perla también. Distrito de La Perla. Hacia la izquierda. Bueno, estamos ahora por la avenida La Marina. Está la avenida La Marina. Ya estamos en la zona de lo que es el Callao. Ahí vemos... Las chifas, los restaurantes. Y ahí están realizando obras. Bueno, continuamos por la avenida La Marina. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Aquí nos encontramos en este momento. Avanzando a toda velocidad. Hacia lo que es el Callao. Aquí, bueno, hay bodegas. Empresas grandes. Comenzaría Villavista. Están los famosos viaductos. Pero nosotros nos vamos por los costados. Por si ascienden o descienden pasajeros. Así que aquí estamos. Miren cómo se aprovechan los espacios. Todo con temática del mar. La fiel y generosa ciudad en Callao. Asilo de las leyes y la libertad. Ahí está, el Callao. Bueno, la avenida que íbamos recientemente era la avenida Guardachalaca. Por si acaso. Ahí hago el alcance. Y ahora estamos en... En la avenida Miguel Grau. Ahí está. El ayuda. El ayuda a memoria. Avenida Miguel Grau. Ya estamos absolutamente en la zona del Callao. Miren el tipo de vivienda. Con influencias extranjeras. Algo así como europeo. Y lo que... Los vestigios de las últimas elecciones. Bueno, acá tenemos la avenida Miguel Grau. Miren el tipo de construcción muy de las zonas portuarias. Ahí está, la avenida Miguel Grau. Aquí se a la derecha y la avenida... Perdón, hacia la derecha. A la izquierda, Girón, Guise y la avenida Sáenz Peña. Municipalidad Provincial del Callao. Muy bien, hemos llegado entonces a la zona del Callao. A la zona portuaria. Ya en la avenida Miguel Grau. Aquí en la Municipalidad Provincial del Callao, como se indica. Y ya tenemos un monumento acá. El Callao. Por la iniciativa del Comité Patriótico al fundador de la Independencia Nacional Generalísimo, Don José de San Martín Libertador del Perú. Y aquí está el escudo. Y lo que es el rostro entonces de San Martín. Muy bien. Hemos llegado entonces al distrito del Callao. Vamos a caminar, conocer esta parte. Mostrárselos a ustedes. Así que eso será en una próxima oportunidad. Yo me despido y los invito como siempre que continúen viendo más videos. Suscríbanse, denle likes a todos los videos. Acá en lo que es el Callao. Así que me despido y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.